No, pues felicidad total porque vamos a dejar de pagar una pipeta que ya prácticamente está en 90 mil, 80 mil pesos para llegar a pagar un servicio que puede ser de 10 mil, 15 mil pesos. Vamos a tener más seguridad porque ya es una llave la cual podemos cerrar, abrir cada vez que la debamos utilizar al Plan de Ordenamiento Territorial, porque si eso no hubiese sido aprobado, hoy estas comunidades no tuviéramos estos beneficios. Nos sentimos felices, contentos porque ya no vamos a correr el riesgo que pronto en años anteriores tuvieron otras comunidades acá en nuestra Barranca Bermeja. Ya podemos estar seguros, hoy en día podemos decir que ya tenemos nuestro gas natural a la puerta de nuestra casa. Pues a través de este empleo he llevado el sustento para mi familia y me ha servido para mucho el empleo en esta empresa. Alcaldía de Barranca Bermeja, un gobierno de obras.